La reconocida empresa migueleña, Tartaleta, lanzó su nueva imagen. Con 10 años de trayectoria, la posicionada marca Tartaleta busca reinventar la experiencia en platillos gourmet y el compromiso por la cultura de repostería y café en la zona oriental. Todo con un nuevo ambiente y exquisito menú. Para esto han invertido 750 mil dólares en sus tres tiendas para ofrecer una mejor experiencia a todos sus clientes. Sopas, ensaladas, panadería y pastelería fina, chocolates, exquisitas bebidas y ahora crepas dulces y hamburguesas son parte del menú de Tartaleta. El arte culinario de Tartaleta promete cautivar aún más al buen gusto de los migueleños.